Son sus galardones favoritos y Paloma Rocasolano lo demuestra año a año. Aunque en el 2020 se vio obligada a quedarse en casa debido a que se realizó un acto mucho más reducido en el Hotel Reconquista de Oviedo, la vuelta de los premios Princesa de Asturias al Teatro Campo Amor también ha supuesto el regreso de Paloma Rocasolano al patio de butacas del lugar. Radiante y muy elegante vestida, la madre de la reina Leticia ha seguido con orgullo el discurso de su nieta, la Princesa Leonor, desde el patio de butacas del Teatro Campo Amor. Paloma Rocasolano se ha decantado para esta ocasión por un vestido negro, sobre el que ha lucido una americana en color blanco con unos originales bordados en las mangas. Eso sí, Paloma Rocasolano ha optado por su mantener su habitual discreción. Al contrario que el resto de los invitados, la madre de doña Leticia ha preferido no desfilar ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas del Teatro Campo Amor. Ella, en cambio, ha decidido dirigirse directamente a su asiento. A lo largo de los años, Paloma Rocasolano ha mostrado su apoyo constante a los reyes Felipe y Leticia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, durante la celebración de los Premios Princesa de Asturias. Desde su butaca en el Teatro Campo Amor, ya ha intercambiado miradas de orgullo con su hija, su yerno y sus nietas, demostrando la gran complicidad que existe entre ellos. Es más, a su salida del teatro, la reina no ha dudado en pararse a saludar muy cariñosamente a su madre ante la atenta mirada de todos los presentes. Además, una vez finalizada la entrega y muy orgullosa, Paloma Rocasolano ha abrazado a su nieta. Aunque este año sí que han podido contar con la presencia de Paloma Rocasolano, los Premios Princesa de Asturias han estado marcados por una triste ausencia para la familia real, la de Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Leticia, quien falleció hace unos meses. La bisabuela de la princesa Leonor también era una habitual en el Teatro Campo Amor, en donde hoy seguro que la han tenido en el recuerdo.